Adelante. ¿Usted primero, Natalia? No, usted primero, piedad. Por respeto a la edad y porque es la visita. No, ya no. Ahora vive en esta casa tomando el lugar de la madre de Isadora. Con más razón. Paso a la abuela de Soledad. No sé para qué quieres que nos veamos. Bueno, mejor dicho, claro que lo sé. Para que yo no te descubra. Piedad. Si me ayudas, me caso contigo. Pero pase, licenciado, siéntese, por favor. ¿A qué debo su visita? Vengo a ofrecerle 500 millones de pesos por la verdad. ¿Esa chica es la hija de Isadora?